El antes de que la música te , nunca lo sabes Se me veo Se me vea Que no se me veas Yo he estado Estas atrás pero son pequeños Yo lo sabía ¿Sí? Sí. ¿Ahora qué? Ahora sí tiene que ver. No, no, no. ¡No! No, 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 no. Y ahora sí. Ahora sí tiene que ver. No, no, no. Mi consagra se en Vibreá. Dame jugando pudiera a su familia ayudar. A poco me llevo dos. Parador, parador, caruces porquí lo yo. Parador, parador, su sueño tiene una estrella. Todavía la mejor ni la venta. A poco me llevo dos. Parador, parador, caruces porquí lo yo. Parador, parador, su sueño tiene una estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!